Yo quiero en primer lugar agradecerle a la dirección regional del MAS y a todos los amigos que nos acompañan esta tarde por este magnífico evento en el cual hay que destacar que lo más importante lo más importante es que estamos en presencia de un acto político en el cual la significación principal es la pluralidad del acto Yo en la medida en que he venido escuchando los discursos en la medida en que he visto una cantidad de caras conocidas desde hace mucho tiempo acá en el Estado Sucre en la medida en que la participación que se ha dado en el acto ha demostrado lo que es uno de los propósitos principales cuando fue diseñado y cuando fue convocado que es que pudiéramos tener la posibilidad de tener lo más parecido del mundo a un retrato de la sociedad venezolana que nosotros queremos Hoy aquí hemos escuchado discursos de gente toda del campo opositor amigos de Ramón Martínez amigos, conocedores de la gestión de Ramón Martínez y que desde el punto de vista de su ubicación en el campo opositor cada uno tiene una visión distinta El orador que me antecedió llama a convocar, llama a votar por lo que él defiende de la misma manera otros compañeros aquí han intervenido diciendo que hay que participar que hay que ir a las elecciones pero llamando también a convocar y a votar por cosas diferentes Es posible que esto sea controversial es posible que esto sea parte de las dificultades que hoy están presentes en el país pero el hecho que podamos decirlo aquí libremente el hecho de que aquí cada quien agarre el micrófono y diga lo que le dé la gana es una demostración del país que nosotros queremos tener en términos de Venezuela y en términos del futuro Yo venía cuando nos íbamos aproximando al barrio a Brasil un barrio que yo conozco desde hace mucho tiempo le comentaba aquí a Carlos Chacón que yo conozco este barrio desde que vivía aquí un viejo amigo el chino Rojas un militante y fundador del MAS que me dijo que el amigo acá es hijo o nieto nieto del chino y venía acordándome de todo lo que en aquella época era Brasil y de lo que hoy constituye Brasil y todo lo que constituye Cumaná y el Estado Sur venía también recordando cuando estaba escuchando las intervenciones una pregunta que me hicieron hoy en un programa de televisión me decía el entrevistador mire y por qué el evento de hoy es solamente por Ramón Martínez si él no es el único preso que hay en Venezuela y yo le señalaba que no se trataba de un acto que solamente fuese por Ramón Martínez sino que era un acto que formaba parte de un diseño mucho más amplio que el MAS había decidido implementar en el país le comentaba que yo ayer estaba en Maturín y en Maturín al igual que están estas pintas hechas que dice Ramón Martínez el respeto a sus derechos cese a la persecución allá en Maturín no es Ramón Martínez allá es Numa Rojas el que tiene lleno también hecho por el MAS todas las paredes del estado de Monaga pidiendo también el respeto a los derechos a los derechos políticos a los derechos de un ciudadano como Numa Rojas que fue alcalde de la ciudad de Maturín y le comentaba también que no solamente era Numa y Ramón sino que también íbamos a ir a Huarico donde está Eduardo Manuí Eduardo Manuí fue gobernador del estado de Huarico y está en este momento también exiliado en la misma condición de Ramón Martínez y después le decía que de Huarico nos íbamos a ir a Yaracuy donde lo que íbamos a hacer era en solidaridad con Eduardo Lapo y le comentaba que en el caso del MAS la solidaridad de nosotros con los presos la solidaridad del MAS con las libertades de los ciudadanos con los derechos de los ciudadanos no es algo que es por casualidad sino que forma parte de la historia forma parte de la genética del MAS y le señalaba que estábamos en presencia de una situación que seguramente en el resto de los eventos que los venezolanos estamos viviendo de manera cotidiana y de manera permanente la estábamos sufriendo le decía mira en el caso de Maturín el preso es un activista que estuvo abiertamente al lado de Chávez Numa Rojas fue de la dirección del partido socialista fue parte muy cercana a todo lo que tenía que ver con Chávez en el caso de Ramón Martínez Ramón Martínez fue como todos sabemos dirigente del MAS gobernador tres veces en una etapa estuvo contra Chávez en otra etapa estuvo con Chávez y posteriormente fue objeto de una persecución política si revisamos Eduardo Manuí Eduardo Manuí igual Eduardo Manuí fue gobernador de Huarico respaldando a Chávez y si vamos un poco más allá Eduardo Lapi Leopoldo López Ceballos los muchachos estudiantes presos Ledesma están presos por ser adversarios opositores a Chávez y qué quiero decir con esto en que estamos en presencia de un país en el cual el problema no es si yo soy partidario o no de fulano o de mengano el problema no es si yo defendí o no defendí a Chávez o si me opuse a Chávez o al proceso el problema es que se ha impuesto en Venezuela un mecanismo una formulación política autoritaria que lo que pretende es violentar permanentemente los derechos políticos de los venezolanos y colocar la condición de activista político en la perspectiva de que en cualquier momento tú puedes terminar preso o puedes terminar con tus derechos ciudadanos absolutamente violentados poder registrar que tenemos presos tenemos perseguidos tenemos exiliados que provienen desde distintos escenarios es la ratificación de que en el país se está generando una nueva situación el poder expresar claramente que todos nosotros independientemente de si votamos por Chávez o no votamos por Chávez somos partidarios de que aquí no haya presos políticos de que aquí no haya perseguidos políticos de que aquí cese la situación en la cual los derechos de los ciudadanos venezolanos están siendo menguados es la mejor evidencia de que el encuentro y este acto cuando digo la pluralidad del mismo lo indica así el encuentro de los venezolanos en los puntos comunes en los puntos de coincidencia que tenemos frente a nosotros es lo más importante nosotros lo hemos dicho de distintas maneras cuando un venezolano si salimos a terminar este acto y nos atracan en la esquina nadie va a preguntar si nosotros somos del gobierno o somos de la oposición simplemente somos venezolanos que estamos padeciendo una situación como la que vive el país lo mismo ocurre con las colas lo mismo ocurre con la búsqueda de los bienes necesarios para la subsistencia diaria de los venezolanos y lo mismo ocurre con el cuadro económico que el país vive entonces hay un cúmulo de circunstancias que nos están uniendo que nos están acercando y que para que eso pueda continuar desarrollándose nosotros estamos obligados a tratar de establecer coincidencias en el terreno de lo concreto en el terreno de la lucha cotidiana en el terreno de lo que nos pasa todos los días en el terreno en el cual Ramón Martínez demostró hasta la saciedad que sabía hacerlo en el caso de Sucre aquí debe haber seguramente amigos simpatizantes de Ramón que seguramente votaron por Chávez y otros que no votaron por Chávez nosotros tenemos que dar demostraciones concretas de que estamos dispuestos a encontrarnos con todos aquellos sucrenses que votaron por Ramón Martínez independientemente de lo que estén haciendo en este momento y tenemos que hacerlo así porque si no lo hacemos de esa manera entonces simple y llanamente lo que estamos diciendo en este acto o lo que estamos demostrando en este acto no tiene coherencia con lo que sean posteriormente nuestras acciones creo que demostrarle Ramón con esto que es un acto de amistad es un acto de solidaridad es un acto de encuentro con lo que queremos que sea el país que viene es también la mejor manera de reconocer lo que en una buena medida Ramón Martínez hizo por este estado ahora bien nosotros tenemos porque es evidente que ninguno de los participantes ha dejado de tocar el tema nosotros tenemos que ver hacia donde es que vamos hacia adelante ha habido distintas maneras de decir el asunto hay una posibilidad como alguien lo dijo directamente que nosotros nos asociemos a una de las dos minorías que en este momento pretende polarizar el país la Moc es una de las minorías y el oficialismo es otra de las minorías en el medio en el medio estamos todos nosotros lo que el MAS llamó en su aniversario los arrechos los arrechos somos la mayoría de los venezolanos en este momento y los arrechos que formamos parte de este país y que formamos parte de este país y que antes pudimos haber estado en cualquier parte pudimos haber estado acompañando al chavismo pudimos haber estado acompañando a la Moc y en este momento ninguna de las dos cosas nos merece credibilidad tenemos que actuar de tal manera que nos podamos diferenciar de lo que allí se hace yo creo que cuando se dice nosotros necesitamos candidatos que no los imponga el cogollo de Caracas nosotros estamos diciendo una verdad cuando nosotros estamos diciendo necesitamos que en Sucre esa frase que acuñó Ramón el orgullo de ser sucrense se exprese de igual manera en poder tener candidatos sucrenses candidatos que hayan sido seleccionados en Sucre de la manera que podamos hacerlo si es como decía Eduardo será como dice Eduardo si es en asambleas como esta serán asambleas como esta de la manera que sea pero que se garantice que su decisión es la decisión de los sucrenses y que esos candidatos van a asumir la defensa de los sucrenses y que esos candidatos van a asumir la defensa porque conocen el Estado Sucre porque saben de qué se trata porque los sucrenses los conocen de manera permanente y porque es indispensable que sea de esa forma nosotros lo hemos dicho aquí se conoce ampliamente la opinión del MAS nosotros no queremos formar parte de ningún cogollo preestablecido nosotros queremos y esto lo decimos de manera autocrítica porque nosotros como organización política también reconocemos nuestros errores y reconocemos lo que haya que reconocer nosotros creemos que hay que buscar la manera de implementar que las decisiones sean hechas a partir de la opinión de la decisión de la participación de los ciudadanos de cada Estado y que podamos al final poder tener una opción que efectivamente convoquemos a todos los ciudadanos a votar pero convoquemos a todos los ciudadanos a votar a votar no solamente porque se pueda garantizar con el voto un cambio en la correlación de fuerzas de la Asamblea ese no es el único propósito hay un propósito mucho más importante que es de poder romper la polarización política porque la polarización política ha sido utilizada abiertamente por el gobierno para tratar de dividirnos y para tratar de colocarnos en la condición en que ha colocado al país nosotros tenemos la responsabilidad de tener que actuar frente a lo que viene en el sentido de poder decir vamos a actuar como ciudadanos vamos a actuar de manera plural vamos a actuar sin sectarismo vamos a actuar de tal manera que no sean los cogollos partidistas lo que nos impongan los candidatos y vamos a actuar de tal manera que el país que nos imaginamos podamos comenzar a construirlo y entonces podamos decir yo frente a la polarización digo despolarización frente al sectarismo digo pluralismo frente a la posibilidad del autoritarismo hablo de democracia y hablo de libertad y en ese sentido el planteamiento de la libertad de la libertad de todos los presos tienen que unirnos porque no se trata solamente de Ramón o de Numa sino que se trata como ya lo señalé de Leopoldo y del resto de los venezolanos que están presos creo que es demasiado importante que actos como estos se puedan seguir repitiendo que podamos hacer gala del pluralismo de decirnos las cosas que tengamos que decirnos y que la vida vaya pautando y vaya señalando exactamente hacia donde el país tiene que tomar nosotros lo hemos dicho y con esto termino vamos a encontrarnos con los arrechos vamos a encontrarnos con los que no queremos seguir viviendo en este cuadro del país y vamos a construir una nueva alternativa y una victoria muchas gracias si se puede 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 invitamos